Te vinieron a felicitar por tu cumpleaños. Doña Silvia Pinal festejó 92 años de vida con sus tres hijos, Alejandra Guzmán, Silvia Pasquel y Luis Enrique. El menú lo eligió la propia festejada. Voy a comer pastel, 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 pastel. ¿Qué voy a pedir? ¿Deseo? ¿Algún deseo? Uy, pues no sé, un deseo. Quiero que todo me salga bien. Quiero que todo me salga bien. ¿Cuál es el mensaje para sus fans ahorita que la quieren mucho, para todo su público? Pues qué puedo decirles que se porten bien, pórtense serios, no hagan broncas, no, no, no. Entre los invitados de la legendaria actriz mexicana estuvieron la productora Yolanda Garza, la actriz Jacqueline Andere, el productor Iván Cochegruz y el empresario Rafael Herrerías. Además de algunos otros obsequios, el más esperado por doña Silvia fue ver a sus tres hijos con ella, a pesar de los escándalos. Recientemente, Luis Enrique envió un comunicado de prensa renegando de la paternidad de su hijo Apolo de cinco años. Además, en una entrevista que Alejandra Guzmón dio hace unos días, aseguró que su relación con su hermana Silvia Pasquel no era buena. ¿Rumores y esas cosas? Son rumores. Pero ahorita estamos festejando. Sí, estamos festejando. ¿Qué le regalaste a tu mamá? ¿Cómo nos contaste? Unos guantes. Es que luego cuando baja a comer y a jugar dominó, se le enfrían las manitas, entonces le di unos guantes. Bueno, fría corazón, caliente. Le regalé unas cobijitas de esas para ponerse en las piernas, ya no se la quería quitar. Dijo, esta es mía, Diosito, es tuya. Muy bien, gracias. Gracias, aquí festejando a mi mami, disfrutando con ella y con mis hermanas. Gracias, gracias. ¿Estamos unidos como hermanos, no? A los tres. Entonces es que somos pocos, ¿no? Entonces tenemos que estar unidos. Hay que quererse la familia. Al final mi mamá es un gran pilar de tanto ejemplo y de tantas cosas que nos enseña porque ha, pues, emprendido muchas cosas en México y ama el escenario y lo sigue amando, ¿verdad, mamá? Oye, ¿cuál sería la principal lección que te haya dejado? Que el show debe continuar. Alejandra le interpretó su canción favorita a su mamá. Eternamente bella, bella, con un hechizo de gitana. Feliz cumpleaños, mami, feliz cumpleaños. Desde la Ciudad de México, Karina Monroy, Telemundo.